Muchas gracias, Diputado Presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, primero quiero manifestar mi respeto y mi comprensión a la decisión de la fracción del PT de votar a favor de esta reforma a la Constitución. Quiero decirle a los compañeros del PRI que la compañera que habló aquí, para decir que nada de fuero, se le olvidó decir una cosa, que en el Senado no fue aprobado porque querían incluir al Presidente de la República. Y el PRI de manera correcta vio que era una irresponsabilidad poner al Presidente de la República sin fuero. Hoy es un día muy difícil para mí porque yo estoy convencido que esta soberanía no votará cosas contrarias al pueblo y sin embargo hoy votará una cosa contraria al pueblo. Porque vamos a entregar atado de pies y manos al Presidente electo, a la oligarquía, al Poder Judicial y a los adversarios del pueblo. Y porque estamos decidiendo que diputados y diputadas como Tamaulipas, como Puebla, como el Estado de México, por poner algunos ejemplos, su gobernador que controla el Poder Judicial les invente delitos y los meta a la cárcel. El fuero no es un privilegio, se ha hablado aquí con demagogia. El fuero es una protección frente a la arbitrariedad de algunos de los poderes, incluido el poder económico. Aquí, como lo dijo el compañero Horacio Duarte, el entonces jefe de gobierno vino a defenderse de un falso delito y fue el fuero junto con el apoyo del pueblo de México el que lo salvó y permitió que fuera candidato a la Presidencia de la República. Están planteando una serie de argumentos que no se sostienen políticamente hablando, compañeros y compañeras. En la mayoría de países del mundo los jefes de Estado tienen fuero y los legisladores también. No es ninguna antigüaya, no es ningún privilegio. Y la oligarquía nos ha ganado el debate en los medios y es cierto que un sector importante de la población sigue exigiendo la desaparición del fuero como si fuese el responsable de la impunidad. Yo les digo que los más de 2.200 alcaldes que hay en el país, la inmensa mayoría, no tienen fuero. Más de uno ha sido corrupto. Les pregunto por qué no los han metido a la cárcel. El gobernador de Baja California no tiene fuero, Kiko Vega. Es un corruptazo de siete suelas y no lo han metido a la cárcel aunque no tenga fuero porque es falso que sea el fuero el que da la impunidad. Es este sistema político que se basa en la impunidad, en la red de complicidades desde la Presidencia de la República. Yo entiendo que el compañero presidente electo hizo un compromiso de campaña para retirar el fuero pero está equivocado. Es un hombre con virtudes y defectos y sostengo que es un acto de irresponsabilidad retirar el fuero porque aunque quede en la protección de la inmunidad, hay varios legisladores que están queriendo meter, aquí dicen una cosa, pero abajo están queriendo meter que sea asistencia definitiva cuando sea removido del cargo. Por fin, aquí inclusive se suben a decir que ninguna protección, nadie le diría a un bombero que entre desnudo a pagar un incendio, nadie le diría a un jugador de fútbol americano que se quite el equipo para agarrarse frontalmente contra su adversario. La labor de su tarea le implica cierta protección. De igual manera, en la actividad política, el fuero constitucional es una figura que viene desde la Constitución de 1824. No quiero hablarles de la historia, pero el emperador Iturbide metió a 100 de 150 diputados a la cárcel. En la época de la Revolución, el dictador Victoriano Huerta asesinó a varios diputados y al senador Belisario Domínguez y el fuero no le sirvió de nada porque el fuero no cuida el cuero. Y el diputado Carlos Madrazo del PRI fue enviado a la cárcel con todo y fuero sin hacer el proceso de retiro de la protección constitucional que tenía. La verdad es que el fuero no es suficiente, pero quitarlo es un acto de verdadera irresponsabilidad, sobre todo quitárselo al presidente de la República. Termino. Se me está acabando el tiempo. Yo tengo fuero. Yo juré el primero de septiembre y tengo fuero. Y podría ir a los tribunales a interponer un amparo y lo ganaría porque no se debe aplicar una ley de manera retroactiva. No lo voy a hacer. Voy a asumir la decisión de esta mayoría, pero no digan que nadie se los advirtió. No digan que nadie puso en alerta de lo que iba a suceder. Vamos a ir viendo cómo van cayendo diputados y diputadas como presos políticos, como ha sucedido con luchadores sociales a lo largo de nuestra historia. Muchos de los que estamos aquí hemos estado en la cárcel con delitos inventados. No estamos hablando de historias ni de fantasías. No estamos hablando de patrañas. Repudio la demagogia de más de un legislador que viene aquí a reiterar cosas que no se sostienen en un debate serio sobre este tema. Mi voto será en contra de esta reforma constitucional. Muchas gracias, diputados y diputadas. Gracias.